En cumplimiento a lo estipulado en la ordenanza vigente en que le asiste y rige al Comité Permanente Organizador de la Fiesta de la Santísima Tragedia, Capitanío Mamá Negra, en su artículo cuarto, inciso A, que en atribución de su autonomía, en apego estricto al fomento, promoción, difusión y salvaguardia de la Fiesta de la Mamá Negra, patrimonio cultural y material del Estado y apegados a la tradición y principios que disponen de signar a los ciudadanos latacungueños destacados y respetables que merezcan por sus altos valores de ética, servicio, respeto, convivencia y bienestar público ejemplo de buenas costumbres y correcta actuación como de consecuencia cívica y alto mérito ciudadano. Los miembros del Comité con Voz y Voto han designado consensuadamente y con mayoría absoluta en el balotaje, la representación y desempeño en el papel de los personajes principales de Mamá Negra 2023. Pido ponerse de pie para que distingan a las siguientes personalidades. Fernando Javier Palma Fuentes, destacado por un arquitecto latacungueño por la Universidad Internacional del Ecuador UID, empresario, forma parte de la compañía de transporte pesado Pusutrans S.A., entidad dedicada al servicio de la provincia y el país, deportista de élite en la disciplina de Rally, del cual ha sido campeón nacional, campeón de la Vuelta a la República en el año 2016, gerente de la empresa constructora Palma Vial S.A., promoviendo el desarrollo económico local, sosteniendo importantes fuentes de trabajo a varias familias latacungueñas. Estas cualidades y desempeños han valorado para que en su persona, por esta acrecentada valía como ejemplo y representación de la juventud latacungueña, sea designado personaje tradicional y patrimonial de Ángel de la Estrella 2023. Solicitamos ponerse de pie a José Eduardo Cartagena López, ingeniero en administración de empresas por la Universidad Técnica Particular de Loja, empresario latacungueño y destacado deportista que desde temprana edad ha puesto en todo lo alto el nombre de su ciudad natal, la tacunga, brillando con orgullo en el club deportivo Cotopaxi de segunda categoría. Formó parte de la selección de fútbol del Ecuador en la categoría sub-17, debutó en la primera categoría A en el club técnico universitario de la ciudad de Ambato. Con el club UTC en el año 2009 logró el campeonato nacional y el ascenso a primera categoría. Creador y fundador de la tienda especializada de moda Soho en sí, principal socio de la empresa familiar latacungueña Cartagena López S.A., que incluye varias actividades económicas, Football Times, Bar, Cactus Brunch, Cafetería y Comida Saludable, Cactus Events, espectáculos y eventos nacionales e internacionales. Por esta destacada razón, vivo ejemplo de trabajo y amor a la ciudad ha sido considerado por el comité y designado como Rey Moro 2023. Vladimir Alexander Salazar Betancourt, doctor de jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, licenciado en ciencias jurídicas e informática legal, especialista en derecho penal y justicia indígena, magíster en derecho constitucional por la Universidad Autónoma Regional de los Andes, actual juez del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi. Su importante visión y entrega en el campo jurídico ha empeñado su preparación en la actualidad cursa un Ph.D. en la Universidad Magnoamericana de México, destacado artista y músico, intérprete y ejecutor en una diversidad de instrumentos, fundador del trío Zabac y Performance, reconocidas agrupaciones de la localidad que han sido embajadoras del talento en la provincia y el país, amante de sus raíces y del arte en todas sus expresiones, especialmente de la música, a la que dedica gran parte de su tiempo libre. Hijo de una distinguida y querida familia latacungueña, que por sobra de méritos como virtudes y ejemplos ciudadano, ha sido designado Capitán 2023. Desde su corazón, también en la presencia de su familia, anunciamos a Jorge Rodrigo Anchatuña Chango. Ingeniero en sistemas, máster en gestión de empresas, socio fundador de Corporación Fénix, grupo tecnológico con operaciones en Ecuador y en el Perú, a partir de una inspiradora visión e iniciativa de expansión empresarial, máster en gestión de empresas, profesor universitario y de posgrado, arquitecto empresarial y especialista en el diseño de soluciones informáticas estratégicas, procesos, metodología y gestión de servicios de tecnología de la información. La entidad que regenta ha sido el aporte y ayuda a empresarios y ejecutivos para el desarrollo y el crecimiento de negocios y control de procesos financieros, productivos, administrativos y operativos, gracias a la automatización. Invitado a instituciones educativas, eventos empresariales, rueda de negocios, a compartir su formación y experiencia en la creación de productos digitales como referente en el sector de Pymes, de la zona central de nuestro país. Por ello, el Comité lo ha designado como Abanderado 2023. Todos ellos acompañarán en singular alegría a Mama Negra 2023, Marlon Eloy Puñoz Cartagenoa. ¡Gracias! ¡Gracias!